... Yo doy dos materias, la parte específica de regla de juego y práctica de la enseñanza. Acá, como te decía Janina, es una carrera que dura dos años, la terminalidad de técnico de fútbol, y bueno, yo estoy encargado de esa parte. Hay otros muchachos, otros profes que dan otras materias, y hay otro, por ejemplo, hay otros profesionales como Rubén Correa, que da la parte de medicina al deporte, el psicólogo Estela, que da su materia, psicología del deporte, y hacen un complemento a la carrera de técnico. ¿Con qué herramientas o qué sale sabiendo una persona y dónde puede ir a trabajar después de cursar este instructorado, esta, en realidad, tecnicatura de fútbol? Y bueno, ahí se le da una base de conocimientos básicos, que se puedan manejar, en este caso, en fútbol. Los egresados generalmente trabajan en los clubes, en las inferiores, en las categorías formativas, porque esa es un poco la idea, una carrera es docente, técnico, deportivo, la idea es que trabajen con los chicos en barrios, en instituciones, en clubes, y bueno, puedan transmitir la parte deportiva y la parte docente. Si alguno tiene la suerte o la capacidad de poder tomar un equipo de primera división, local en este caso, pero bienvenido sea. Pero un poco los egresados trabajan, uno lo ve trabajando en los clubes en infantiles e inferiores de acá de Reconquista.